Hola que tal amigos del canal Oseta Producciones, bienvenidos a estos especiales y en esta oportunidad en el gran festival de la calle Que tal Giancarlo, un abrazo para usted y bienvenido al canal, y como se ha sentido en este gran concierto Feliz y contento, como siempre, agradecido del público, los medios Y bueno, agradecido con mis compañeros de trabajo, que siempre entregan 100% su buena actitud Su buen don musical, una bendición de Dios para ellos y para mí también Porque serán y siempre han sido mis compañeros de trabajo, de lucha Y bueno, contento de poderme reencontrar con este público que hoy nos recibió con los brazos abiertos Y así mismo nos despidió Así es, ¿hace cuánto nos ha presentado aquí en el parque, señor Bolívar? Del lado de su gran compañero, la cordonista Ronald Rumbito Creo que hace dos años, hace dos años, estuve por acá Y bueno, es bueno hacer falta Así es Es bueno dejar la gente antojada Pero espero no durar tanto tiempo sin verlos acá ¿Cómo se ha sentido tocando al lado de Giancarlo Centeno a Ronald? Con este caballero de la voz, Vallenato No, muy bien, la verdad hay un buen entendimiento, una buena amistad Y una química musical inigualable La verdad pues, con Giancarlo nos une más que una musicalidad Muy bien, ¿ya cuántos años interpretando el instrumento alemán? Más de 25 años por ahí ¿Y festivales Vallenatos? Sí, siempre nos presentamos, siempre estamos activos ahí en el Iñazón Excelente, ¿qué tal? ¿Apoteósito la presentación hoy? Sí, sí, muy bien, muy bien, la verdad muy contento Hay que darle campo a los demás artistas, pero ¿cuántas interpretaron esta oportunidad? Sí, como unas nueve canciones Muy bien, excelente Giancarlo ¿Ya cuántos éxitos en su haber? Canciones que usted ha catapultado a nivel mundial Bueno, de mi autoría son más de 50 canciones compuestas, ¿no? Cuánta redundancia Grabadas por otros artistas, incluyendo Pastor Fuletti, Bambiazón, Jorge Celedón Eddie Escobar, Los Embajadores de Vallenatos, Los Gigantes Cuando era Eves Vargas Yo diría que compuestas por mí así unas 70 canciones Y bueno, hasta el momento Hemos tenido un cuarto de hora Acacado de mucha vigencia Y espero que así sea Hasta cuando Dios me lo permita, ¿no? Seguiré haciendo las cosas bien Para que Dios me permita con su voluntad Seguir siendo lo que quiero ser Como artista, pero sobre todo como persona Claro que sí, hay una canción que enchina la piel Cuando usted la interpreta Cuando la grabó hace cerca de 10, 12, 3 años ¿Qué pena? La acabo de cantar Esa es la canción de mi autoría La compuse, la grabé con Alberto Beto Villa En una producción musical titulada La Combinación Vallenata Dirigida por Iván Calderón Y bueno, es un gran éxito Que no puede faltar en mi repertorio En cada concierto Y bueno, qué bueno recordarla Próximas presentaciones en Colombia Y gira por el exterior Vamos a estar en Cali Vamos a estar por el lado de Medellín Vamos a estar por los lados del Cauca Una vez más Popayán Cali Pasto Ecuador Y luego viene una gira por tres Un fin de semana en la Florida Y de ahí para allá Un mes y tanto tiempo para Europa Excelente Incluyendo Alemania, Bélgica Incluyendo Madrid, Barcelona, Italia Y bueno, Dios nos permita recorrer un poco más Pasar fronteras Claro Y recordando por supuesto Esos grandes éxitos por allá En Europa En el viejo continente Le agradecemos su presencia aquí en el canal OZ Producciones Y le damos gracias a Dios por tenerlo con nosotros Amén Muchas gracias Que se repita Felicidades Gracias A usted Donald, muchas gracias por estar con nosotros en el canal Y bueno, muchos éxitos por siempre Al lado de De Giancarlo Y si vienen más intérpretes Pues claro Por supuesto Es un poco nuestro Bueno, muchas gracias a ti Y a todo este público Maravilloso Que nos respaldó hoy Giancarlo Centeno Y Ronald Urbina Aquí en el Festival La Calle En la segunda Versión En el Festival de Verano 22 Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!